Hola chicos, reciban un cordial saludo. El día de hoy continuaremos trabajando con los números complejos. En esta oportunidad, ecuaciones de segundo grado en el campo imaginario y las operaciones con números complejos. Recordemos que los números complejos son aquellos donde interviene una parte real y una parte imaginaria. Veamos cómo resolver ecuaciones de segundo grado en el campo imaginario. Si tenemos una ecuación de segundo grado incompleta, en este caso que falte el término lineal o en su defecto el término independiente, debemos de proceder de la siguiente manera. Tenemos x al cuadrado más 4 igual a 0. Para nosotros resolver esta ecuación, el 4 que está positivo lo pasamos al otro lado de forma negativa. Obteniendo x al cuadrado igual a menos 4. El 2, que es el exponente que acompaña la variable, lo vamos a pasar en forma de radical. Obviamente vamos a colocar antes de ese radical el signo positivo y negativo. Obteniendo de esta manera x más o menos raíz cuadrada de menos 4. Como tenemos el subradical negativo, entonces vamos a colocarlo positivo y le agregamos la i, que nos indica que es un número imaginario. Sacamos raíz cuadrada de 4, que es 2, y nos queda que x va a ser igual a más o menos 2i. Sacamos x1, que va a estar con el signo positivo, y x2 con signo negativo. Obteniendo así x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. En el caso de que se nos presente una ecuación de segundo grado, pero es completa, es decir, tenemos el coeficiente a, b y c, ¿qué debemos de hacer? Aplicar la fórmula general de esta, que ya conocemos, x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, entre 2 por a. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, x a la 2 menos 2x más 2 igual a 0. ¿Qué hago? Sustituyo la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Digo, menos, que multiplica a menos 2, que es el valor de x, más o menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1, que es el valor de a, por 2, que es el valor de c, entre 2 por 1, que es el valor de a. Resuelvo lo que está dentro del radical y digo, menos 2 por menos 2, son 4 positivo, menos por más menos, por más menos. 4 por 1, 4 por 2, 8. Hago la resolución de lo que está dentro de la raíz y me queda que 4 menos 8 es menos 4, obteniendo que x va a ser igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de menos 4, entre 2. Posteriormente lo convierto en un número imaginario y digo 2 más o menos 2i, que es la raíz cuadrada de 4, ok, 2i, entre 2. Saco x1 y saco x2. Digo, x1 va a ser igual a 2 más 2i, entre 2. Divido 2 entre 2, 1, más 2 entre 2, lo cancelamos porque son iguales, ok, es 1, va a ser igual a i, me queda x1 igual a 1 más i. Y x2, digo 2 entre 2, 1, menos 2 entre 2, 1, y obteniendo así x2 igual a 1 menos i.